El gran misterio Quiero aprender a ir en esta tierra Quiero aprender de ti siendo el menú Tal mis ancestros, tal mis hermanos También aprendo de ti como vivir Tal mis ancestros, tal mis hermanos También aprendo de ti como vivir El gran misterio Que nunca olvidaré De donde vengo, ahí volveré El gran misterio Que nunca olvidaré De donde vengo, ahí volveré Yo soy tu hijo y vivo en tu jardín Como tu hijo, cuéntame cómo andar Dame lo bello de él voy a cuidar Dame el valor de estar en la verdad Tal mis ancestros, tal mis hermanos También aprendo de ti como vivir Tal mis ancestros, tal mis hermanos También aprendo de ti como vivir El gran misterio Que nunca olvidaré De donde vengo, ahí volveré De donde vengo, ahí volveré Un día lindo Un día lindo aquí te encontré Dentro de ti como vivir Dentro de ti como vivir Dentro del corazón Dame la vida que quieres para mí Dame, dame tu equipo, tú-, tamaño Dame tu mano, dame tu perfección Dame tu mano, dame tu perfección Dar mis ancestros, tal mis hermanos También aprendo de ti como vivir Dame tu perfección, tal mis ancestros, tal mis hermanos También aprendo de ti como vivir El gran misterio que nunca olvidé De donde vengo, ahí volveré El gran misterio que nunca olvidé De donde vengo, ahí volveré El gran misterio que nunca olvidé El gran misterio que nunca olvidé